Tantas buenas aventuras Malas ha sido ninguna Tantas buenas aventuras Malas ha sido ninguna Ahora se me hace zarro Siento que ya estoy perdido Ahora se me hace zarro Siento que ya estoy perdido ¡Zapateadito! 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 Tantas buenas aventuras Malas ha sido ninguna Tantas buenas aventuras Malas ha sido ninguna Ahora se me hace zarro Siento que ya estoy perdido ¡Zapateadito! ¡Zapateadito! ¡Zapateadito!